Presenta Fiat Argo. No manejas, sentís, importa y respalda, Sebel. ¿Cuáles son las perspectivas entonces para las próximas 72 horas en el territorio nacional? Para mañana, viernes, lo veremos en la siguiente placa. Viernes, cielos nubosos ha cubierto algunas precipitaciones, sobre todo en la región noreste y este del país. 14 grados la temperatura. Vean ustedes, el sábado, nubosidad variable, cielos nubosos ha cubierto y las temperaturas 13 grados. El domingo, 14 grados. Ya la situación comienza a mejorar gradualmente. Las mínimas no se apartan de los 8 a 9 grados. Hacia el domingo, las temperaturas mínimas disminuyen. Hay que abrigarse y bien, un sistema de alta presión ingresará trayendo bajas temperaturas, reitero, sobre el territorio nacional. A sacar el sobre todo y el saco y, bueno, a cuidarse del frío. Por el momento, esto es todo. Presentó Fiat Argo. No manejas, sentís, importa y respalda, Sebel.